La corrupción ha sido el tema que ha estado en el tapete por los últimos años aquí en la política, en la sociedad dominicana. A sabienda de cómo se manejan las cosas aquí, por los últimos casos recientes que hemos tenido, como es el caso de Eodebrecht, estaría usted de acuerdo, número uno, con un ministerio público independiente y número dos, con una suprema corte de justicia elegida cada siete años por medio del Consejo Nacional de la Magistratura. Correcto, Robert. En el cual ahora no puede caer un caso de que llegue un nuevo gobierno, o como no debe de llegar porque ya el presidente de ahora es saliente, y poner un ministerio público independiente. Pero aún así queda la Suprema Corte de Justicia, que es la última instancia donde caería un caso de corrupción, y sabemos que generalmente es manejada por el presidente de turno que estuvo en el último Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué usted entendería que se debe hacer en este país para manejar la corrupción? ¿Sería con un ministerio público independiente o cómo lo haría usted? Mira, cuando yo vi a los muchachos en la Plaza de la Bandera, demandando transparencia, demandando justicia, una juventud vibrante, yo dije, hay patria, hay patria. ¿Qué es lo que pasa aquí, Ivanov, Robert, amigos televidentes? Es que no hay régimen de consecuencia, no hay régimen de consecuencia para la corrupción. Y donde no hay sanción, la corrupción se hace una cultura. Eso es lo que se ha hecho en este país, la corrupción. Una cultura. Usted roba, bueno, usted es un don. Usted no roba, usted es un inservible social. Cuando la sociedad llega a ese tipo de nivel, donde al serio nadie lo quiere y al serio le reprochan ser serio, aquí han quitado gente, ciudadanos de cargos, porque son demasiado serios. Eso se ha dado en este país, porque un serio es un obstáculo para todos los corruptos. Y todo es porque no hay régimen de consecuencia. Yo creo que esa petición que hacía la juventud empoderada en la Plaza de la Bandera, eso debe volver. Y debe existir un ministerio público independiente. Ahí tenemos un procurador general de la República, que es uno de los principales prevaricadores judiciales que ha pasado por el cargo. Un tipo que lo que hace es esconder expediente para que no se transmite como en el caso de Odebrecht. Yo creo que eso debe ser historia patria. Yo creo que eso debemos tirarlos hacia atrás y enmarcarnos en hacer un país donde el que se doble tenga su sanción. Cuando aquí no existe la pena de muerte, pero si aquí existiera la pena de muerte y se fusilaran los primeros 500, como se han hecho en varios países, eso se acabaría en Singapur, por ejemplo, con el Partido del Pueblo. Mira, nosotros se llama la Fuerza del Pueblo y aquí es el Partido del Pueblo. Bien, tiempo. Bien, tiempo.